Bienvenida, señora Pilar González. De entrada es de agradecer que usted no oculte sus intenciones cuando comparece. Me parece de agradecer, no me parece que exponga que viene aquí a plantear una propuesta de reforma del sistema de pensiones que casualmente genera negocio para su asociación, cosa que se agradece que lo explícite de forma tan evidente. Pero, claro, hay distintos elementos. Usted plantea la necesidad de un pilar de capitalización. De hecho, la intervención señala y nos advierte, por si pudiera caber la posibilidad del error, de que sistema de reparto y sistema de capitalización no son asimilables inmediatamente a público uno y privado otro. De hecho, yo estaría a favor de muchas de las cosas que usted hubiera planteado si se plantearan en el marco del sistema público, como una pata complementaria, pero la defiendo mucho menos si se planteara en el marco del sistema privado. Es decir, que quien pudiera y entendiera que esa es una de sus prioridades vitales, el ahorrar para la jubilación, tuviera una ventanilla en la seguridad social que pudiera complementar de forma, bajo el sistema de capitalización, la pensión que le fuera a corresponder bajo el sistema de reparto. Porque, si no, lo otro que nos plantea es, evidentemente, la asociación de la capitalización al sistema privado. Y ahí ya sí tendríamos más sobre lo que discutir. Por lo tanto, la primera pregunta, y muy concreta, ¿está usted a favor de un sistema de capitalización en el marco de la seguridad social que complementa el sistema de reparto, o solo está a favor de un sistema de capitalización fuera del marco de la seguridad social y, por lo tanto, en la órbita privada? La segunda cuestión. Si el problema de que podemos tener un sistema de pensionistas duales, como ya de alguna manera tenemos, es una consecuencia, en gran medida, de la dualidad en el mercado de trabajo, pues, si solucionamos la dualidad en el mercado de trabajo y solucionamos los problemas de dualidad a lo largo de la vida activa de las personas, lo solucionamos también a lo largo de la vida pasiva. ¿Qué medidas se le ocurren que permitirían reducir la dualidad en el mercado de trabajo, es decir, en su fase activa, que pudieran reducirla en su vida pasiva? En tercer lugar, la capacidad de ahorro de los hogares españoles es dista bastante del entorno europeo y de las economías más desarrolladas del entorno europeo. Evidentemente, entre otras cosas, porque esa anomalía es producto de otra anomalía previa o otra anomalía complementaria, que es que España es un país de propietarios y que, por lo tanto, el ahorro de las familias se destina esencialmente hacia, como usted ha señalado en algún momento, hacia el mercado inmobiliario. No solo para cubrir la satisfacción de sus necesidades habitacionales, sino también, en algunos casos, como forma de inversión, como ha ocurrido en los años de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, transformar una estructura, una base estructural sustentada sobre la propiedad como destino del ahorro hacia una sociedad donde el ahorro se destinara a prever la complementación de la pensión de reparto en la vida, una vez que se alcanza la vida pasiva, pues es, cuando menos, bastante…, o sea, requiere un tránsito, ¿no?, y un tránsito que no sé si nos da tiempo a permitirnos en estos momentos para llegar al modelo que usted plantea. ¿No cree, entonces, que sería mucho más interesante buscar fórmulas, que las ha apuntado, de hacer líquido el ahorro que se convierte en un stock en forma de vivienda una vez que se llega a ese momento, hipotecas inversas, etcétera, permitirían solventar el problema sin necesidad de apostar por la opción que usted realiza? Me sorprende que usted defienda que quiere competir con el sector público en las mismas condiciones, pero que, al mismo tiempo, quieren que subvencionen el ahorro, el ahorro para las personas de menor renta, lo que supondría, precisamente, no entrar en un contorno de competencia, pero, bueno, no es relevante. Y la última pregunta. Yo quisiera saber si el ahorro complementario lo realiza exclusivamente en su esquema la empresa y, por lo tanto, supone un incremento de los costes laborales para la empresa o lo realiza el trabajador y, por lo tanto, lo supone una merma en su salario o va con un incremento en los salarios y, por lo tanto, el trabajador se queda igual o cómo plantea ese esquema para que no repercuta sobre un tejido empresarial integrado en su 93, 94% por pequeñas y medianas empresas que, evidentemente, no tienen capacidad para atender esos planes previsionales de ahorro voluntario para sus trabajadores y para unos trabajadores que no tienen capacidad en su capacidad de ahorro, en sus posibilidades de ahorro para atender a los mismos. Por lo tanto, si me lo aclara eso, se lo agradezco.